En la zona del Itzmodé, Tehuantepec, la inseguridad sigue a pesar del gran despliegue de elementos de la Policía Estatal, que realizaron desde el 2 de junio, luego de la muerte de tres personas en el centro de Juchitán de Zaragoza. Los últimos hechos violentos cometidos por comandos armados fueron el asalto a los ocupantes de un autobús y el robo de un cajero automático en la presidencia municipal de Jalapa del Marqués. En Juchitán, Oaxaca, policías se llevaron a un hombre a la cárcel. Es acusado de quedarse con celulares y tabletas de sus clientes porque dice ser técnico, pero sus acusadores declararon que el hombre los vende a través de páginas de Internet o Mercado Libre. Edgar C.P. es originario de Santo Domingo, Sanatepec. Fue detenido este miércoles por la Policía Municipal. Los uniformados fueron solicitados por vecinos de la ciudad y les indicaron que Edgar se hacía pasar por técnico en reparación de celulares u otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, los aparatos hasta el momento no han regresado a sus dueños. El exdirigente de transportistas Hipólito RM, así como Israel U, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en el barrio de Jalatlaco, de la ciudad de Oaxaca y turnados ante el agente del Ministerio Público de la Federación en San Bartolo, Coyotepec, al tener un arma de fuego en su poder. De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron cuando los uniformados fueron alertados que en la calle de curtidurías del citado barrio circulaba una camioneta con placas de circulación MPV 8107 del Estado de México y con personas sospechosas a bordo. El exdirigente de transportistas junto con su acompañante fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República con la finalidad de deslindar responsabilidades.